Un nutrido público disfrutó el jueves de la segunda sesión de la nueva actividad cultural veranega para niños y niñas, Cuentos a la Fresca. La propuesta atrajo a numerosas familias que se acercaron al Parque de San Agustín para disfrutar de las historias llenas de magia y fantasía de pirueta teatro. Los pequeños pudieron divertirse con los personajes y títeres de los diferentes cuentos contados con el mismo hilo argumental y estética de la primera función. Es muy interesante este tipo de actividades en verano en las ciudades porque a veces se queda todo en playa, en piscina y que pueda venir la gente y puedan venir los niños a disfrutar de este tipo de actividades está muy bien, la verdad. Cuentos a la Fresca es una iniciativa enmarcada en el programa de actividades del Plan Lector del Verano diseñado por la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal. Es muy importante que en verano también se siga manteniendo este tipo de programas que esto entra dentro del programa de animación a la lectura de 2018 de verano y también en un entorno tan bonito como la Plaza de San Agustín y poder recuperar estos espacios bonitos que hay en Coín con actividades porque luego las familias se quedan a disfrutar del espacio. El objetivo de este tipo de actividades de cuentacuentos, Anere Libre, es acercar a los más jóvenes a los libros y fomentar su afición por la lectura. Es muy importante tener este tipo de actividades para que los niños después también tengan ese interés por seguir historias, sepan seguirlas, tengan el hilo argumental, los personajes, captar su atención, por eso lo hacemos siempre dinámico y esto después es el primer paso para luego ir a un libro a buscar esa historia. ¡Y pida! ¡Y pida!